Por el respeto, seguiré echando, se acercó de mi último deseo Y en ocasión de escuela y de calle, me llaman sanes y que talle A pesar de algunas que me tiran a mi, a mi gente Todo lo que sube es que me mata, es mejor no meterte con cariño Si me han apoyado, no lo veo, nos traigo en la mente Aquí me estoy con el solecito, sentado como el detallito Reflejando en los buenos tiempos, todo tranquilo Aquí a la hora, desde el sol Trajeré la vida feliz a la vida de joder Corridos tumbados puse, eh? Corridos tumbados ¡Cual pinches guridos tumbados, hombre! No, me chiquitín En este mundo frío Vivido lo prohibido También ando lo mío Soy de pere y ando de latiro Porque ya no me quieren ver vivo Y cuido lo que es mío Ya saben los de cuatro Cómo defiendo el mercado Ya van tres veces lo han intentado Y nunca lo han logrado Tomarme el ganar Lo sigo, pero mi no me ataco Palazos me han correnteado Y no le voy a escaparlos Lo dicen que es un juego Valor es un libre fuego Y con mi raza navegando Sacramento paseando La vega ruleteando En el casino por un rato Las copas casi pensando Y sigo generando Por estos vejaminos Para seguir con este brindes Tengo casas en la esquina Escóndeme la pedra Y la tenerme lista Por si quieren ver la chiva Ando pilas con mi clica Y sé que voy pa'rriba Saludos a la raza Que el seguro mientras andaba Yo a pata y sin nada Un día me traicionaron Y motas me robaron Y motas me robaron Pero los recasados Con una madre que se pelaron Ya le he dicho a su gente Que no andan de corrientes Que una vara perdida Vale más que su propia vida De las noches De las noches a lo atento Cuidando el terreno Con mi radio colgado Y mi gallito bien colgado Y una dama me aliviana Y siempre me acompaña Mi amiga María Juana Es la que me dio las ganancias Pero cambiando de tema Tengo muchos problemas Pero hace la pena No es problema Tengo mis maneras De mantenerme en la quema Conozco las materias Caigo en la nueva escuela Y los besos Y me siento en la tierra Mis ojos son explosivos Cargo puro brillo Me evito un preferido O devoto No importa el motivo Lindo por mis amistades Y mis amigos de Ale Con esta me despido Sin nombre y sin apellido Para no ser tanto ruido Corridos Chingaderas de manés Puro 10 patro Se lo saben Por el DMG Con mi Yes it is my boy Sé que este negocio es fácil Sé si fueran los habladores, seguirían por aquí Tantas cosas he recorrido, tú que sabes de traiciones Fue ganadas por las palas, fueron unas de las peorias En las becas de barato hay variedad de aventuras Hasta puedo decir que en la muerte me acompañó en una Todas teorías que le recuerdo cada una de ellas Fueron fuertes pero ciego con los dos pies en la tierra 70 mil dólares robaron la caja fuerte No hay pena que esté pendiente De 50 libras no chingaron a mi gente El karma existe pariente Encerraron un año y medio a la cárcel de Atlanta Y el verano que mandaba Estos son unos datos que comparto de mi vida Consecuencias de la envidia Real Estate Sales Alto! ¿Cómo estoy diciendo a la gente? Alto! Es como una lágrima Alto! ¡Oh! ¡Ay!